¡Suscríbete al canal! 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 donde aparece como la pestañita de... del Fortnite y le das al botón derecha, ahí le das, le cliccas y... ay mierda, es muy mierda ay mierda ay que me matan, ay caray me cajo Dios corre, corre, corre pero no se por donde se sube por aquí, por aquí ahí, ahí, ahí acabo de ver la escalera me gusta la música que está sonando en fondo, no se llamo si a mi yo tengo que reiniciar otra vez pero... prueba... no se si quitándola la sincronización vertical es lo mejor, no se si se la quitas no se va a ajustar ¿qué dices? me cago yo ay que esto me necesita ayuda no se como va esto no entiendo lo de los quesos tendré que poner todos los quesos mirando para delante tengo compas, mira no los voy a matar me interesa más así estamos jugando al corro de la patata, mira corro de la patata, me cajo en Dios ahí está ahí está oh que guay oh que guay oh que guay no se me lo jencio mejor yo no se me lo jencio vale Y lo que si voy a hacer es una cosa Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a comemorar el músico ¡Ey, la torre nos apaga! Mira, ¿tengo fuego? No tengo fuego ¡Ey, no tengo fuego! Vale, pero necesito encontrar Necesito encontrar las menos Mira, aquí hay uno Aquí hay uno Para que veas si quieres hacerlo tú Aquí hay uno Este está guay, me gusta Supongo porque se me ocurrió subir Ah, mira, está aquí Yo tomé lo que tenía que tomar Y voy mejor Pero mejor Me falta una, pero no sé dónde está ¿Por qué no me desaparece? Y la mochila es en la I Ah, en medio Déjame borrar esto No me deja borrarlo Necesito dos más No sé si estará la tercera vez Falta esto Está aquí Está aquí Es lo que está viendo del fondo Coloca las menas recogidas Dímelo Pero de verificarte viene bien En cuanto a poco Y aquí ponen noticias Noticias ¿Y dónde van a verificar? Vete a biblioteca A ver, biblioteca Biblioteca, yo soy biblioteca Vete en el Fortnite Vale, pero hay tres puntitos ¿Verdad? Vale, pues En esos tres puntitos Tienes que darle Y hay uno que te va a poner En ajustes Verificación de archivos Pues ahí Y ahora se va a intentar Poner a descargar O a revisar todos los archivos Que tienen que estar Opciones ¿Qué opciones? Opciones del Tu viste que hay una imagen Del Fortnite No La carpetita del Fortnite Biblioteca ¿Esta era biblioteca? Esta era la biblioteca Vale Vale Pues ahora tienes que tener En la carpetita En donde aparece La imagen del Fortnite Tienes que darle a verificar Pues ahí Pues ahí Opciones Opciones Ahí, ahí, ahí Opciones Pero ya le di Me dice que Tengo que eliminar No te No te deja nada más Ya va el mundo de Fortnite Textura en alta resolución No te deja nada Verificación ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Coloca las menas recogidas En las estatuas Verificar el archivo Eso Vale ¿Pero sé dónde era? ¿Dónde? Es que no sé dónde es Porque nunca lo hago En gestionar Pues ahí, ahí Ahí En gestionar ¿Y qué tengo que hacer? Ahora te va A verificar Mira abajo De toda la izquierda Ahora te debería Estar verificando Ah, ya veo 37% 38% 39% Ay, Dios mío Siempre perdemos La memoria que Todo lo que tiene instalado Lo va a revisar Bajo el nivel del agua ¿Y para qué me vale bajar? No Todo lo que está No se que coño Tengo que hacer ahora Ya, es que me estoy fijando yo Si, es que me dejas subir Yo las menas las coloqué ¡Guau! por lo menos 75% 76% 77% Pues si que tenia que ser alli eh Se te empina se te mueve Se te empina se te mueve Ese no esta descargando nada, ahora esta verificando todos los archivos Para que no te crasees, si encuentras algo te lo descargas Ese no debe descargar, pero es igual No, si esta bien no deberia de descargar nada Que me haces No Eso cuanto va mal un juego, puede ser una solucion muy grande Yo estoy... Happy 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 ¿Qué es eso? ¿Cuanto cuestan? ¿Eh? ¿Cuanto cuestan? ¿20 centimos? Eh... Los juegos son muy caros ahora No, juego no... El botellín no estoy de beber Ah... 30 30 30 Si ¿Eh? Si no... si no lo suben, claro ¿Eh? Si no lo suben Ya Si no lo suben Si no lo suben Si no lo suben Si no lo suben Parece que... ¡Ey! Me cago tío Si estoy yo solo Se encienden las fuentes de luz que hay por la habitación No lo suben Necesito más velas ¡Ay, la leche! ¿Es tú el que me mata? Me imagino que por más mesas debería haber ¡Quedan tres! ¡Quedan dos! ¡Es, es, es! ¡Es una vela! ¡Hostia! ¿Eso también contaba como una vela? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yiii! ¡Uh! ¡Ay, de nuevo! Necesito una vela más ¿Ves alguna vela más? ¡Claro! Ya acabó ¿Y? ¡Me doy! Ahora dale Mira, voy a hacer estas cosas A ver si... No, ahora debería irte bien Sí No es Algún problema de incompatibilidad O sea, está guapísimo, ¿eh? Elimina 20 demonios Para reclamar la victoria ¡Sí! ¡Me van a matar! ¡Lo sé! ¡Me van a matar! ¡Ni-nin! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni Mi más ¡Mimás! Estos están muy chetados, ¿eh? ¡Corre! ¡Corre! Que te quieren ver! ¡Me quieren dar por culo! ¿Los pequeños o los que puedo matar? ¡Uuuh! ¡Puedo matar a los grandes! Estoy matando a los grandes, ¿eh? ¡Córre! ¿Qué es lo que puedo ver ahí? Sí, pero cada vez que los mato me dan... Me dan vida, mira. Sí, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué? Como lo que disculpe a los grupos aportados, coordinados por tres años más. ¿Y ves lo que pone? Pues tu juego va a más resolución que mi... que mi directo, ¿eh? Sí, cosa rosa. Mi directo va a 720. Por eso te decía, lo de jugar en la nube... Así te venía de puta madre. ¿Cuántos me quedan? ¿Tres? Ah, ya está bien. Me pillo otra vez. ¡Fuera, fuera! ¡Destroza las rocas! ¡Dios! 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 ¡Vamos! Sí, pero para llegar a donde llegue yo con el ordenador que tengo... No me puedo quejar, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya está, Christopher! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Está! Y ahora bailamos. ¡Y bailamos! ¡Y bailamos! ¡Y buqueamos! ¡Tracatá! 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 ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Va, va intentando buggear esto! ¡Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo! ¡Para, solo una vez! Pues tenemos que ir a los otros mapas, ¿eh? Bueno, dejadme un momento entrar aquí. ¡Mirad, me he vuelto! ¡Tel Betis, ya, si llegué aquí! ¡Está guay, eh! ¡Está guay! ¡Me gusta! ¡Sí, bien! ¡Está igual! ¡Me entiendes que joder! ¡A ver! ¡A ver si me abren el puente! ¡No hemos podido progresar! ¡Venga, hombre! ¡Abrirme el puto camino! ¡Me está con Dios! Vale, hicimos el de... No sé por ir. Bueno, pero con abrir uno... Tengo que abrir el del otro lado. Irden. Irden a tomar por culo. Hice el del medio. El que me da camino a poder hacer otro. Vale. Vale. Vamos a meternos uno más y... Vamos a meternos a este. Espero que no sea el mismo. Porque si es el mismo me parece una patrañada. Aquí tiro aquí. ¡Oh, por favor! ¡Está roto, eh! Métete aquí. Este no sé si lo dices tú. Quiero hacerlo contigo. Y esa música, madre mía. ¿Dónde me meto? Dale, dale normal. A ver si te va. A ver si ve. Me cago en la mierda, tío. Acabo de verlo. ¿Cómo eres tú? Ay, mima. Me matas, Christopher. Me matas, en serio. Ay. A ver, más vale que no sea el mismo mapa. ¡Eh! Está sobrecargado. Por fin. Nos subieron. ¿Ves que el... ¿Ves en el directo que está amarillo? Me matas. Ahora escucho doble. Ya no sé cuántas veces escucho. Atrapa un pollo. Atrapa un pollo. Viste que se puso un amarillo. Por lo menos a mí... A mí se me puso el amarillo el XP. Proteja la fortaleza de los enemigos indeseados. Hostia, esta es nueva. ¿O no? Esta creo que ya sé cuál es. Trabaja en equipo para ganar la batalla de destruir. Vale. Este te va a gustar. Esta es la que tú te perdisteis en otro día. La del barco. La del barco. No entraste. No entraste. No entraste. No entraste. Hostia, un banano. Matemosle al banano. ¿Qué pasó? Banano. Matemos al banano. Banano muerto. Vale. Escucha. Lee lo que te pone. Vale. ¿Qué voy a ver si me acaban de sacar otra vez? Madre mía. Entonces eso no... Los 16 de RAM no le gustan, ¿eh? ¡Esta es la boca! ¡Coño! Pues los 16 de RAM no le va a gustar al Biclox. Es demasiada potencia para el ordenador que tiene. ¡Este es nuevo! ¡Ah, este es nuevo! ¿O no? Ah, no, no. Es el mismo. Es el mismo del otro día. ¡Hostia, putes! No tienes doble salto aquí. ¡Este es el del barco! Sí, ese no. Yo en este me pagué de carajo. Para resguardar. La del barco, a mí este me gustó. Claro, yo estoy todo bloqueado. Pero entonces quitarle la sincronización vertical y ya está. Prueba sin ella. No, no. Está todo en la pantalla bloqueada. Control al... Control al... Eh... Suprimir. Controlar, suprimir. Administrador de tareas. ¿Qué hago? Cambiar con reseña en el interior. Cancelar. Eh... Administrador de archivo. ¿Qué te harías? Sí. ¡Uf! ¡Claro! No te deja. No. Pues estás al mínimo, ¿eh? Joder, con la puta mosca de mierda. Me cago en Satanás. Madre mía, me han dado a ti y me acaban de petar. Es que para tu ordenador venía mejor... La nube. ¿Y cómo hago para la nube? Pues... Te hace falta un mango. O si no, es G4NAU. Es que yo no sé dónde voy a jugar el mango. Sí, pero el G4NAU puedes jugarlo con tecla de la tumba. Y aprovecha, creo que hasta ahora puedes entrar sin problemas. Prueba. Bueno, será. En la cuenta que hicimos de G4NAU, debería de irte. Lo más que te vas a tener que salir en una gala. Entras y sales. ¿Qué es lo que es? ¡Prueba! ¿Qué es lo que es? ¿Lo que es? No, yo sé, no entiendo. La del barco. Ya le hice una vez, pero me gustó tanto que la voy a repetir. ¿Cómo? ¡Ey! ¡Que me viene congelación! ¡I feel good! ¡Tarararararara! ¿Eso es del barco? Esta es la del barco. Ahora que desaparezca eso... Mira, ahora lo voy a hacer. El barco baja. ¡Tata, tata, tata! ¡Todo para calentar! ¿Cómo para subir la vida? Más o menos, sí. ¡Corramos! Mira, es que se ve guapísimo, ¿eh? No me puedo quejar de cómo se ve. Yo tengo el juego en medio. Y se ve de puta madre. Hay zombies arriba. Y ahora va a aparecer aquí uno gilado. ¡Hostia! Lo que quiero es completar lo de la llama. Me gustaría muchísimo. La escuela de la llama, completada. ¡Zombie! ¡A por el barco! ¡Vulnerable! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¿Cómo puedes conseguir... ...energía? ¿Eh? ¿Cómo puedes conseguir energía? La energía... Esto lo haces aquí... Y lo haces aquí. Y lo haces aquí. Ahí está el bailecito. Ahí está el bailecito. Ahí está el bailecito. Ahí está el bailecito. Por ahí viene alguien, creo Nos bombardea, puta madre Que si tú puedes ver Mis directos deberías de poder jugar Estoy viendo en el móvil Ya, es la virgen Nos bombardean Uy, hay alguno que estoy disparando Lo bueno que tiene es que regenerar Es que la jab Morrimos, morrimos, morrimos No sé cuántas fases más hay que hacer Pero me parece una estúpida Es lo que te ha dado Fuego Me quemo Te quemas Me quemo Me quemo sin quemarlo Hostia, putis Pensa que si estudiamos tres sería la hostia Ya Au, 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 au Mira como me caliento Mi perrito es azul Lo había rosa Pero si lo puso en una temporada rosa 46% 46% Quítale la sincru Pero cuando acabe El juego te tiene que ir No sé por qué se tan crasea No le gusta la potencia que le da No le gusta la potencia que le da Es que eso te va a tardar Porque si el ordenador es lento No sé si en esta ya lo matamos Ah, pensaba que estaba bugueada Baja barco Baja barco Guacho, guacho, baja Va por él Únalo Fuera Y murió Me voy a tomar la tortilla Creo que sí A ver si es verdad A ver, queda uno Pero Si consigo abrir esos dos caminos Mira, me acaban de dar dos Me acaban de dar dos No, es que Necesito, ahora Ah, mira Abrieron un camino Gasta 500 barras Fácil y sencillo Eso te lo aseguro yo Fácil y sencillo Aquí me queda uno Y abajo me queda otro 80 Se te empina y se te revienta Tengo chistes para todo Y cuando sea 88 Se te empina y se te mete el Oh El servidor ha tardado Chúpame el Chúpame el ¡Eh! Pocho ponchacho ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que voy a meter otro mapa Más de este Es el último Este ya es el último Seguro Seguro Y jugar como Dios manda ¿Eh? ¿Y tú qué crees que quiero? Acabar esto Y jugar como Dios manda Tranquilo Tranquilo, neno Que en la siguiente Ya consigo Conduce 10.000 unidades 500 metros Con 500 metros ya lo hago Tengo todo, casi Tengo casi todo Pla, 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 pla Me falta el tema De la sala de Gerald de Rivian Camino 2 Ah, pero esto Termina en 4 días Esto se hace ya ahora Eso pero Eso espero Oh, no Otra vez este No Por favor Qué puto asco Esto ya lo hice el otro día Que fue cuando me falló Cuando nos fuésemos a luchar ¿Eh? Cuando nos fuésemos a luchar todos No Este es el de las monedas Ah, no es ese A mí me gustaba el de luchar El de luchar no sé cuál es Ahora no sé dónde está Tío, no me sube el nivel ¿Por qué no me sube? ¿Lo has visto? He hecho transmisiones Y no me ha subido el nivel Tiene que abrirse esta, tío Tiene que abrirse una puta piedra Joder, después si hago eso otra vez Da algo fuera de cámara Si ya está Aquí necesito patear 500 metros ¿Cuánto le queda? Lo acabo de poner en ejecución Ejecución ¿A quién quieres ejecutar tú? ¿Dónde están, señor Gito? Señor Gito Señorito, señor Gato Vale, dame un segundo Te vengo ahora Gobierno, yo me una vez No, 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 no Yo me una vez He aparecido No, no Ah Ma... No No ¡Dios! ¡Survival! ¡Pécale! ¡Pécale, pécale! ¿Te entró o no te entró? No, el Squid Game. Me iba a poner a ver la serie eso. La empecé a ver. Pero sí que va... Ya desde el principio ya tiene sangre, tío. No me jodas. Sí. Quédate ahí. Te he invitado, ¿eh? ¿Qué tal es la sincru? A ver si te va mejor. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Diento. ¿Alguien? Vale. ¿Vale? ¿Ya estás? ¿Christopher? ¿Señor? Vamos a ver, ahí estamos. Vale, chicoelos de Tik Tok. Escucha mi rugido. Desata el poder con los reyes de la selva. ¿Qué dices? Superliga. ¿Qué es eso? ¡Qué super! ¿Christopher? 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 Christopher Joder tío Y tiene que operar eso de fondo Christopher Me voy Joder tío Christopher Voy a pegarle una llamada No, porque este hombre no me escucha Que bien Hola chicos, empezamos ahora directo Ya, ya No sé qué coño está haciendo Estoy llamándole al teléfono Y no me conté Christopher Joder Christopher Alucido No hay manera de hacer un directo con este hombre Si se falle Christopher Vale Se está escuchando Christopher, si no me hablas me voy Y juego yo solo Hombre Por fin Que concho ¿Cuánto tardas ten en contestar? Estaba yendo A un sitio Estaba en la cocina Tomando las pastillas Ya, pero Te dije Te dije Te dije que me iba yo el segundo No sé Ay, mima Un saludo chicos Vamos a comenzar Partidas normales del forno Minuto cuarenta y cinco Hay que ponerle ahí No sé Dígamelo Si resulta Que me saca Me pongo hasta la tarde Pero te aguantó La partida te aguantó Sí, pero No está Pero Quítale la sincro A ver si te va mejor La sincro Vamos a quitar la sincro En ajuste Sincronización En la tercera Oción Aquí Si miras el directo Lambón No es que yo no paso De los 120 Tengo opción De ir al directo Que es 12 Y no lo pongo ¿Para qué? A ver si te va mejor No sé si te puede romper Por la mitad del juego Pero bueno A ver que ocurre Tu pantalla es de 60 Pues No debería de tener problemas Dale, venga Va A matar Que tengo que Tengo que llegar Hoy tengo que subir ¿Eh? Queda nada Me queda nada Sí, me queda nada ¡Hostia! ¡Kevin! ¡Vente a jugar al Fortnite! ¡Lamón! ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¿Viste ese vídeo Que subí de De la Fórmula 1? Dios mío ¡Dios mío! ¡Pasión de Javilanes! La Fórmula 1 Tiene un ayuntos De Pasión de Javilanes No hay más Es cierto, ¿eh? Pasión de Javilanes Y le queda de puta madre Le iba a buscar La taza de Pasión de Javilanes Pero No le iba a poner La canción Porque no Se puede poner Pero no le queda bien Venga, va Hombre Vamos a ganar ahí Hombre Y hazme un poquito de caso ¡Venga! ¿Cuántas partidas Vamos a ganar hoy? Ni una Queda una semana y dos días Es como una semana y dos días Una semana y dos días Atrapan pollos Si ves un pollo Avisa Mejora vehículos con neumáticos Todo terreno ¿Y cómo detrás fue el pollo? Detrás de él Y no sé qué botón es Yo me tiro a por él Dale la vuelta a un vehículo Plaza neumáticos Todo terreno Y dale la vuelta a un vehículo Y claramente esto Se acaba Cuando acaba la temporada Infleje daño a oponentes Con 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 explosivos Consigue eliminaciones Con armas de rareza legendaria O superior Infleje daño a oponentes Con su fusil De infantería O un revólver Este no me parece tan difícil Kevin Te me has ido ¿Eh? O no te me has ido ¿Te cargo? No No marqué Vamos a Aquí A ver Que te gusta ese sitio Madre mía Ahora 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 que está en el En el ordenador Saben marcarme Venga con Dios Márcame Un peligro ¿Sabes marcarme un peligro? No Dos veces A la rueda Dos veces seguidas A la rueda En una zona que Lo pillas Creo que era así ¿Eh? Dos veces seguidas Clica rápido No debe de coger No debe de cogerse Mucha velocidad No No Viene uno abajo Hay uno abajo Yo estoy siguiendo con la vista Va a venir a nuestra zona Vente aquí Que te rompo el cofre de abajo Desde que está aquí Mira ya tengo Un fusil Dios Tengo un pájaro Te rompo aquí Vamos Y más que el agazo Me acaba de meter Chaval Me la llevo Uy papi Las mujeres Están muy locas No es aquí La cambié Tengo aquí Cositas ¿Qué quieres? Te voy a llevar Tengo cinco mil ¿Quieres dinero? Tengo dinero ¿Qué? ¿Sí? Yo De la provincia De Puntivera La provincia Donde debería de llover Pero no llueve No llueve Mierda Me quitaron otra vez Uff Pues Pues Vas a tener que revisar eso Te quitaron otra vez Me quitaron otra vez De juego Se te está graseando Seguido No No Argentino El argentino Es el Borja Que se fue con una Con una novia argentina Me está hundido Menuda vía Lleva ese hombre Vale El de ojo rojo Nada El de ojo rojo No vale Para el lento Uff No sé Que me han dejado A partir de No sé No sé Eso Tengo que ir yo A tu casa y de mirar Es complicado Es complicado Sistema Estaba la casita De de abajo Y me mataron Sí, sí, sí Era obvio Mira Te voy a salvar Antes de que Te voy a Te voy a salvar Antes de que te mueras Ah No puedo Te llego Llevo tus cadáveres Mirarme Llevo a mi compañero Al Fortnite Lo siento No te puedo salvar Vete, vete a la tablet En la tablet como No No tira Fuerte Hostias Esta es la arma Que me hace falta Me la voy a jugar No me la voy a jugar Así Me la voy a jugar Así Tengo que jugar El pájaro Guay, es que mal va Ya os digo Yo Dispunto De jugar Es mal que tengo Un mando Que está estropeado Es la primera Que me pasa Que un mando Se rompe tal Hostias Hostias Ya Pero por qué La cambio Por esta Me la estoy jugando Y la corta ¿Eh? ¿Qué tenía que hacer? Mejor a un vehículo Voy a tener una cosa Un momento Espera Ambiente Así ¿7? ¿7? Desde ahí Se te tiene que ir Desde ahí Se que te tiene que ir ¿Ves? Esta es la arma Con la que tengo Que darle Es que la tablet Tiene que estar Pegadito en internet ¿Eh? Que la tablet Es bueno Que esté pegado En internet Y si puedes jugar En 5G Mejor Pero eso hay que revisarlo El Fortnite Te va El Fortnite Te va Esto es seguro La cuestión es que No sé por qué Te craseas No le gustan Los 16 de Los 16 de rap ¿Qué? Te lo regalé yo Ya está A menos de que abra un ordenador No se enteran Hostia Salió bien la jugada Es que esto Salió bien la jugada Es la pena Que tengo aquí Las capas ¡Aaah! Esta es la ventaja Tiene 2 Ya Porque son Tiene 2 Bueno Se acabó Para tu casa Venga Aunque le venís a tocar Los cojones Tengo que infligir daño Tengo que infligir daño Tengo que infligir daño Con esta ¿Ves lo que yo hago? No hay nadie No Recarga No hay nadie Recarga Tira Tira ¡Pollo! La Y La Y Es la Y Puta Ven aquí Me la llevo Me cago en Dios Voy a morir Por la puta Gallina Por el pollo Pa 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 ¿A que no lo sabíais? Voy a hacer esto ¿Ves? No voy a gastar Lo que no puedo utilizar Lo has tirado Sí Ahora tengo que verlo Me estenda Sí Es lo que me queda No sé No sé ni lo que Lo que estoy haciendo A ver como me vas a coger Todo el martillo Ya vale Pero van a venir Estas mías Que no saben Que yo hago Que yo hago Catapum Uy Catapum No El número de la puta Mala suerte Subí de nivel No me di cuenta Si subí de nivel Sí Quedan cuatro niveles Ahora quedan cuatro niveles Seja que bien Recupera salud con vendajes Mierda No utilizo nunca vendajes Es un zumo Vale Sumitos Sabes lo que son los sumitos No Los El chute Las bebidas esas en botella Los chupitos Los chupitos Ahora vamos Y eso lo podemos encontrar En granja Granja Deja de caer ahí Que me parece que te gusta esa zona Tío Tienes a tu novia ahí Abre un cofre raro Lo inflige daño Obviamente Investiendo Hostia Y lo podía haber hecho Lo podía haber hecho Que putada Que esto fue Lo podía haber hecho Inflige daño Obviamente Investiéndolo Con un coche Activa aumentos Vale Esa es fácil Eso seguramente Se lo hago Elivina a un oponente En Ciudadela Esta es tuya Regista cofres O cajas de munición En muralla Bueno Tengo que abrir Cositas de frutilla Que No sé exactamente Cómo lo hago Ni mapeazos Lagazos Mete Chaval Oye Es pasado De mi No te has juntado Ni Te has Cuento De mi No te has juntado Tío Un revolver Hostia Me parece Si encuentras un revolver Como el que tengo yo En la mano No es como llegaste tan allá abajo O tan rápido Mira detrás Date la vuelta Date la vuelta Pues mira el directo Que escapa de mi El cabrón No escape El cabrón Si va el camión Esa No Esa no me vale Es la que llevo Esto Explotarás conmigo Explotarás conmigo Explotarás conmigo Uy Vamos Cristian Que no me voy a meter Con nadie Silenciamos Todo Que no me puedo meter Con nadie Tengo que ir sobre la llamada Y no me voy a meter No me voy a meter En otro sitio Joder Me deje un mando Que esté nuevo Bueno Pues no te quedas ahí Hostia ¿Para dónde vamos? ¿Vamos aquí O vamos a Uff Yo creo que Yo creo que aquí Es un buen sitio Tengo un escudo Cofre raro Que voy a escuchar Un cofre raro Escuché aquí Escuchaste un cofre raro No Voy a ver si lo encuentro Que me hace falta Abrir un cofre raro Yo escucho un cofre Aquí hay un cofre normal ¿Qué es un cofre raro? ¿Quieres un cofre raro? ¿Quieres un cofre raro? ¿Quieres un cofre raro? Toma ¿Sabes lo que te digo? Si me van a hacer Si me van a hacer eso Me voy a subir A la puta casa Y me voy a tirar el suelo Vale Ajá Pues nada Venga Me voy a subir Tío Aquí tiene que haber Un cofre que he dado Me va a tirar Y voy a hacerme daño Está por aquí Está aquí Buscar a cercanías Por Dios Tengo que subir A ese cofre El cofre está aquí Te saltó una misión ¿Ah? Que sí No me rompas por ahí Que por ahí anda el cofre Y todo Anda el cofre Aquí 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 Este es un cofre tocho Hostia No te quiero enseñar Lo que hay aquí Lo viste Eh Casera Tengo un cofre Con cositas más Necesito pegarme una hostia Como un mundo Le he dicho como un mundo No como una mierda Tienes un martillo aquí fuera Una vez más Una vez más Hostia que mal interactuado es Ahora Utilizo esto Vigila que no venga nadie Dos Tres Ahí está Vamos Esos 20.000 puntazos Tienes el martillo aquí Si no Me lo agencio yo Me lo agencio yo Me lo agencio yo El martillo Necesito escudo Carallo Mira como está Sobrecargado el XP Me dan 3.000 Me dan 3.000 por esta mierda Pero en serio Está sobrecargadísimo Necesito más Quiero más setas Christopher Todo lo que coja Se sobrecarga Te lo he dicho A ver si encontramos más setos Estoy en el nivel 196 Mañana no está Pero mañana está el pase Tomitos Tomitos Todo lo que tome ahora Está sobrecargado Ven, ven Ven conmigo Por el caso Si ves por ahí Antes avísame Porque las necesito Espero que no se hagan Los dinoges No sé Cuidado por ahí A la derecha Aquí hay más Setas Consumir 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 Carallo Solo con comer setas Ya 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 Y dijeron que iba a ser verdad Que iban a ponerlo Y lo estaban haciendo Lo hicieron Gente derecha Noroeste Me gusta Me gusta decir eso Yo no lo suelo utilizar Porque me parece un coñac Aparece algo Tú si ves botellitas Avísame Joder Una fogata Da 630 Una puta fogata Da 630 Carallo Es que normalmente Las setas Dan menos Mira Mira No me llores Que aquí tienes otro Y ahí Tienes un Oh 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 Y tengo que gastar 500 barras Zona 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 Eh Cambio de zona 2.500 Dan Joder Como se nota Pero dejen así Pues girando Si pero si no lo cojo del suelo No me vale para nada Si no lo cojo del suelo No me vale para nada Vamos ¿Qué abriste? ¿Qué va a hacer? ¿Qué abriste? ¿Qué abriste? Claro ¿Eh? ¿Qué me abriste? Yo digo ¿Qué me abriste? Vámonos de aquí Anda Que viene a porra Gente ¡Flanqueame! ¡Flanqueame! Cogí la... ¿Me ves arriba? Casera Te veo Ven a la casa Tira por ahí Por ese camino Tira por ese camino Y esto cuánto dará Si la... Si lo otro da eso ¡Buah! ¡Da 600! ¡Loco! ¿Qué da 600? ¿Cómo eres tú? Me viene bien Hacerme daño Me viene de puta madre Hacerme daño Chaval 127 Me quedan 3 niveles Para terminar fácil Completo ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Pero ya no me dan más! ¿Dónde estás? Dentro es tuyo A tu casa ¡Hostia! ¡No me jodas! Espera, que estaba intentando mirar a ver Que podía poner El fusil de Excalibur Mira, vas a llevar tú la cura Llegas tú la cura Esto no Esta ¿Tiene sitio? Sí, trae Llévala Intenta llevar curación porque yo ahora voy a sacar Buah, esa es el arma Esa arma es la que tengo yo que utilizar Para poder hacer daño Tú eres mi escudero Mi escudero me tiene que venir a salvar ¿Eh? Escudero Bueno, escudero Por el momento Yo no haría muchísimo ruido ahora, eh Hay gente aquí abajo Bájate, 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 bájate ¡Ah, mierda! ¡Hay uno allá al fondo! ¡Ah! Está bajando la La tirolina, el cabrón ¡Moto! Hay alguien que nos tiene vigilados desde allí Y hay uno de la moto que acaba de bajar Y aquí no bajes Ahí están, entre comillas, los Los locos De la pladera No hagas eso, ahora hazme caso No lo hagas Por lo que más quieras No lo hagas Porque nos detectan Ahora sí que Estando la zona tan cerrada como está Y habiendo tanta gente como hay Aquí no debe de haber ni un kilómetro de distancia Entre unos y otros Vale, ¿dónde estás? Mira, Christopher Para allá ¡Qué bueno! ¡Mira! Mira Mira, pierda Le disparas con el arma y ¡Globo! ¡Arriba! ¡Hay uno de los locos ahí detrás! ¡Me siento curas! ¡Me siento curas! ¡Me voy, me voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Dónde estás? ¡Mátalo, mátalo! Con eso no lo vas a matar ¡Ponte otra arma! ¡Ah! Bueno Estuvo bien, estuvo bien Me gustó, me gustó Buena, buena Christopher, buena ¡Ah! Este iba a revivir ¡Qué cabrón! ¡Sala! Este tío iba a revivir A su compañero ¡Oh! ¡Me dieron los guantes! ¡Me dieron los guantes! ¡A mí nada! Sí, pero los guantes ¿Por qué me los gané? Porque tengo las misiones hechas ¡Vamos a... A esta gasolinera A esta gasolinera de aquí Y de aquí Necesito hacer dos misiones ¡Elega daño oponente Con fusil de infantería O con el revólver! Esa es la que estoy intentando hacer ¡Elega daño Explosivo Oponentes! ¡Dale, dale! Yo intentaría ir ahí Y si consigo ver ruedas Y un coche Llevamos ruedas de sobra Tengo que mejorarlo Si hay un deflector El... ¿Sabes lo que es el deflector? No No ¿No sabes que siempre aparece Un cacharro de metal? No No Es que tiro yo Contra la pared siempre Para el coche Eso Eso Me hace falta mejorar Vehículos con neumáticos De todo terreno Y un deflector O deflector Uno de los dos Eso es tirárselo Si se lo tengo que tirar ¿Qué tal? Compañeros de TikTok ¿Cómo andados por ahí? Ese... Ese... Ese poco me gusta ¿Cómo se dice? Ese cero Ese... Cerito está solito Unos me gustas No le vendrían nada más Para hacer el compañero Qué malo estoy haciendo... Haciendo cosas Siempre ayuda, ¿eh? A que me conozcan No A mí no sé por qué Pero siempre Esto es Gracias compañeros ¿Ves? Cuantos más Me gustas tengas Más espectadores Te atraerás Y eso es lo que yo quiero Muchas gracias, ¿eh? Por eso me gustas Esas máquinas Venga, Christopher Que esta hay que reventar Estoy a menos de tres niveles De... De terminar ¿Dónde íbamos? Vale, gasolinera Atiende Plan Gasolinera Gasolinera Miramos, ¿eh? Mira a ver si hay un coche Y voy a mirar si hay ruedas Y un detector Porque necesito subir Necesito subir Y esto también me hace falta Creo que sí que debería de haber Madre mía Como laguea Dios mío Punto Le dio Me gusta Muchas gracias Punto Uy ¿Ves? El camión ya lo lleva con defletor Me cago en Satanás El camión lleva defletor Ya A ver si hay unas ruedas aquí Y un coche Ah No hay ruedas No hay ruedas ¿Y aquí la del dinero o qué? No encuentro ruedas por ahí ¿Qué haces? Madre mía Cómo te gusta destrozar las cosas Necesito ruedas, tío Necesito ruedas Chicos Por si lo preguntáis Estoy en Twitch En directo Con la calidad que puedo Pa' que se vea No se vea raro Mi ma Recoge cofres Dejezca cofres De no sé qué 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 Estupeta Joder, qué raro Que aquí no tengamos ruedas, tío Esta no me vale Ya sabía yo Que esa no me valía Te hago curas Pa' dar y tomar Quierto, pero va uno por ahí Suelo Cabeza Ojetes 1500 por cada muerte, chaval Menuda puta locura 1500 por cada muerte Alucino Alucino Tengo el pájaro Si lo quieres Ahora mismo no lo puedo llevar Si no quedo muy expuesto ¿Ha aparecido alguna rueda? No, no, no Sí, una ¿Dónde? Suelta, suéltala, suéltala Estoy aquí Detrás tuyo O ven conmigo Porque esto sí lo tengo que hacer yo Ven conmigo Ven, ven ¿Esto lo he hecho? Échalo ¿Qué cojones? Que no puedo cogerla ¿Pero esto qué es? ¡Hala! ¿Qué es esto? Mírame 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 Bueno, por lo menos tenemos a mi Joder, qué puta mala suerte Tío, no me lo creo No me lo creo Toma fiesta A quemarse a otro lado Venga ¡Bumba! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola el cuchillo! ¡Hola el hogado! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Mira el directo Mira el directo Ya ha producido un error en el Fortnite Lo sentimos mucho Estamos trabajando para esto Estaremos encantados de ayudarte ¡Acabo de clasear en Fortnite! No, no Clip, por favor Clip de esto ¡Vaya craseo! ¡Horcia! Pero si eso lo hago siempre Me echó afuera de todo No era que te echaba a ti Me echó a mí Un clip, por favor Minuto 1-24 Con tal de que se vea El cacho que craseó ¡Hostia la puta! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya craseo, chaval! ¡Vaya craseo! ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me había pasado, eh! Esto fue un graseo máximo ¡No! ¡Que se graseo! Tú no viste lo que acaba de pasar, ¿verdad? Cogí y reventé La estación La gasolinera Pero en vez de reventar uno, reventaron todos a la vez Reventaron todos Salió el coche disparado Y el camión disparado Y se volvió un tipo hostio ¡Vaya hostia! ¡Vaya hostia! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¡Vaya pifostio! Me meció Espera que te invito ¿Por qué no me dejes pintarte? Yo lo que quería dentro No me he hecho Sí, pero me... Quiero volver a ver Quiero volver a ver este momento Espera Voy a parar un momento la música ¡Vaya! Quiero un clip, tío Quiero un puto clip ¡No puede ser! ¡Vaya hostia! Le metí A ver Espera Me voy a... ¡Más de otro lado! ¡Venga! ¡Qué hostia! ¿Qué hice? A ver Voy sola Espera Voy a ponerme aquí ¿Cómo se hacía ahora Para poner la doble pantalla? ¡Eso! ¡Web sola! A ver Espera Vamos a ver el hielo ¿Dónde está? Fortnite Aquí está ¡Atención! Voy a pasar Momento estúpido de la noche Voy a subir el volumen Quiero ver Un momento Ven conmigo Bebe Yuritinado Échala Espera No voy a echar esto Bebe Vale Vale Chicos Vais a entender aquí una cosa Que no entiendís Ni de coño Esto está grabado ya directamente Desde la web Seguramente esto Se haga bien un recorte Este hombre Tira la rueda Y se le queda ahí arriba ¿Qué has hecho? ¿Qué cojones? Que no puedo cogerla ¿Pero esto qué es? Es que el crash Christopher El crasheo No sé de dónde vino Christopher Mírame Christopher Mírame Mírame Madre mía Ahora 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 Atención Lo menos tenemos a mí Joder Qué puta mala suerte No me lo creo No me lo creo Toma fiesta Ahora 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 Venga Bumba Hola 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 Vaya Puto Un gracio Aquí está ¿A qué más se ha trollado? Venga Bumba Hola Hola Bueno Bueno Por lo menos Tenemos a mí Mira 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 Lo voy a poner al mínimo Joder A ver Qué puta mala suerte Si no me lo creo Ahora Le doy Esto está cámara súper lenta Esta cámara lenta No me lo creo Toma fiesta Mira 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 Estás tú Allí No te Delante Me Desapareció La arma Me Desapareció La arma Mira Mira El coche Por un lado Mira 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 Y de repente ¡Pum! Hasta Van por el ¡Toma! Mira Mira ¡Mira! Esto no puede ser verdad. ¡Mira el directo! ¡Ah! No me dejo grabarlo. ¡Qué mierda! ¡Lo sentimos mucho! ¡Estamos trabajando para... ¡Estaremos encantados de ayudarte! ¡Acabo de... ¡Ay, mima! ¡Qué es esto! ¡Estamos fatal! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Oh, sí que lo grabó! ¡Lo grabó! ¡Lo sentimos mucho! ¡Estamos trabajando! ¡No creo que lo grabara! ¡Échalo! ¡Espera! ¡No lo grabó! ¡Oh, bueno! ¡Después lo quito yo! ¡Ay, qué divertido! ¡A ver, dónde estás! ¡Hombre espantado! ¡Te estoy imitando! ¡Madre mía! ¡No puede ser que le hubiera craseado! ¡El Crase in totalium! ¿Por qué me dice unirse? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que este es increíble! ¡No me lo creo! ¡No se... ¡No se suele... ¡No se suele! ¡Crasear y... ¡Blumma! ¡Pero es que se estalló un tanque de gasolina! ¡Después estallaron todos a la vez! ¡Es lo que tiene! ¡Ya! ¡Ay, mi madre! ¡Estoy en la acidulina! ¡Pero sal de ahí! ¡Que estoy fuera! ¡Ah! ¿Con cuánto te queda de vida? ¡Estoy en brutalio, estoy! ¡A ver! ¡Voy a ver tu partida! ¡Pero después me tienes que pasar el...! ¡Ah! ¡Voy a salir! ¡Voy a salir! ¡No! ¡No! ¡No es! ¡No es! Estaba intentando ver tu partida, pero bueno. ¿Te vas a salir ya? ¡Ya salí! ¡Ay! ¡Justo me meto yo! ¡No me creas otra vez el juego! ¡Web! ¡Se ha parecido la conexión! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Minudos tiempos! ¡Cuidado, eh! ¡Tiempos que corren! ¡Déjame la rueda! ¡Si encuentras una rueda, déjame! ¡Deja de bailar, Neno! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Quieres darle? ¡Ya le di! ¡Es que no puede ser peor! ¡No puede ser peor, tío! ¡Es que pedazo, 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 graseazo, eh! ¡Me voy a quedar con esa imagen toda la vida! ¡Tú, tó, tío! ¡Tú! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡No me sé peor! Podría delimitar tu ordenador a 120 veces, ciertamente, si es que está por defecto, y por defecto, yo en el ordenador mío no sufre mucho porque está 100, está 100, ¿adónde, a dónde, a dónde? Qué pesado con esa zona, otra vez a la gasolinera, volvemos otra vez, volvemos otra vez a hacer el crash, que arriba no hay, mira, vamos otra vez ahí, venga, va, es que ahora me quedé jodido, sí, es que podíamos ir a Bahía, venga, va, no, es que tú no puedes venir, por favor, volví a ti, mira, lleva una piedra, quieres volar, tú si encuentras, si encuentras, joder, si encuentras, hay gente, ya, eh, ¿y dónde la encontraste?, arriba, mierda, hay gente, a ver si por ahí hay algunas ruedas, tengo un arco fetido, me parece, pues un arco fetido, vale, este eres tú, me da miedo, chaval, hay gente a la izquierda, eh, ah, caraja, a ver, tiene que haber narices, un cobre, una de ruedas por aquí, y ojo, tío, no hay, no hay de ruedas ni una, dios cristo, pero ¿dónde coño conseguiste tu arco a las piedras? pues ahora no hay, y aquí en esta zona debería de haber, en esta zona debería de haber análisis, ah, y la tienda está cerrada, ok, como me está jodiendo esto, tengo alarma otra vez, esta no quiero esto, no quiero esto, como ves ruedas no estoy, si esa es el armastar que quiero yo, que necesito yo para misión ahí, o tienes, el arco fetido, pero Yo no lo voy a hacer otra vez No se volverá a repetir ¿A que no? Vaya bug, chaval Toma, Christopher No, la cuestión es ¿Está bien ahí abajo? Sí ¿Está bien aquí? Sí El ya no la hay Tiene pura ¡Ey! ¡No! Ha sido tú ¡No lo hagas! ¡Rueda! ¡Una rueda! Mira a ver si ese camión anda Sí, anda, anda Sí, anda, anda Le reventaste la puta ¡No le das, tío! ¡Ya me da miedo a hacer eso! ¡Hostia, me hice daño! Vámonos ¡Neno! Esto es tan fácil como hacer aquí Para atrás No más que si estás tú dentro No me da Y no está funcionando tan bien ¡Se hace testo! No, pero no hay más ruedas Llémate el camión si quieres Hay que buscar otra gasolinera ¡No! ¡Que se crasea, loco! ¡Que se crasea! Sí, no sabes lo que se hace Mierda, yo necesito esto Mira, aquí había ruedas Sí, pero te deja cogerlas No valen esas ruedas Están en el suelo Sí Pero volvemos a spamear ruedas ahí ¡Oh, que spamean ruedas! ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está el camión, cabrón? Madre mía Lleva curas tú, lleva las curas Ahí, espera, espera Ya está, no hace falta que las lleves Dámelo, dámelo, no pasa nada Ya hice la misión Ya está la misión hecha Estoy dentro Ahora, recuérdame de que si pillamos a alguien de frente que le he detonado Había un cofre tocho ahí, míralo Ahí Un cofre normal Voy a echarme esto Es un cofre normal Bueno, miro No, eso me hace falta a mí ¿Para que nos tiras? ¿Para que nos tiras? Aquí Tío Espera Sí, pero ¿Para dónde vamos? Ahora ya es una misión de... Tezumitos Tezumitos Pero tezumitos no encontramos Encontrar tezumitos Tezumitos Debo estar como conduzco Por aquí creo que no me voy a subir Por aquí... Bueno, no sé que lleva las ruedas del todo El terreno deberías ir No, que... Nenos, esta es la mitad Sí, pero va a explotar Que explota Nenos, que explota Que explota Cuando está al final Sube Bueno, te quedas aquí, eh Esto explota cuando baja mucho Mira lo que tienes ahí para curar Unlock Ya no me hace falta ¡Hostia! ¡Bomba! ¡Hostia! Me acabo de poner fino ¡Mierda! Me puso fino ¿Quieres saber? ¿Por qué está tan lejos de mí? Me acabo de poner fino, filipino ¿Qué? Delante tuya Mira el TAC Mira el TAC Anda, mira el TAC ¡Cambia! Ahí enfrente, joder ¡Corre! ¡Claro! Deje que me venías a echar una mano Bájate de la moto, que está tío ahí Tío, ¿por qué llevas tantas... tantas cosas? Si te... Bueno, te mató Tienes la manía de pararte en un sitio abierto Y como consejo Si llevas... Uno de spray No lleves el grande Estás perdiendo un sitio de arma Uno ¡Oh! 500 me gustas clavados, eh ¡Uh! ¡Uh! Etapa... 5, 6... Sí, 8, ¿no? Tengo la etapa 8 Del... Yo me... Yo me voy... ¿Te vas? Sí Bueno, pues yo creo que mañana casi terminó el pase Mañana que... Viernes, ¿no? O al pasado A ver si puedo, no lo sé, si podré No, no... Si yo me miro, se me molestia A ver si conseguimos Que te vayas Vale Si no, ya está ¿Sabes lo que puedo... ¿Sabes lo que puedo hacer? Igual que te... Ay, coño, que tú eres el líder, me cago en la... Bueno, a mí es así de fácil salirme Quería patearte y no te pude patear, caca cojones Volpe a oponentes... Son muchas misiones, de Dios, tío Lanza... Neumáticos... Subterreno... Y dale la vuelta... A un vehículo volcado Joder... Joder... Ah... Por favor, ¿cómo estás? Me pones el maldito mando, tío Muy bien Mucho Bueno, venga Hablamos, Neno Eh, miren... Tiene una cosa aquí en el... En el... Por si... A ver algo Es lo que... ¿Qué quieres ponerte a ver? Netflix Ponte porque... Yo ahora mismo no voy a ver nada Quería ver el Skid Games Los juegos del calamar Los juegos del calamar Y empecé el capítulo hoy... Te ya es un poco bestia Vale, venga Voy a hacer esto Tú ponte, aprovecha Si ves que estoy en directo, aprovecha Yo hasta las 3 y poco Quiero... Quiero ver la película de Dragones 2 Dragones 2 Sí... ¿Cómo entrena tu dragón? ¿Cómo entrena tu dragón 2? Y quiero ver... ¿Quiere ver la 2 y la 3? ¿Cómo entrena tu dragón 2 y 3? Yo creo que la 3 no la vi No estoy seguro Está aquí en Netflix Pues aprovecha de que estoy yo aquí Porque... No sé lo que voy a hacer Lo que... Tengo para ver... Cobra Kai... Sonic... Magia... No sé qué más... Magia... Por... Contra humanos... Esa también la tengo yo Pues aprovecha ahora porque yo después quiero ver un capítulo Y la película de Nicky y la prendí mi bruja Que está muy bien Ya te digo, aprovecha porque... Me va a dar el venazo de empezar a ver esa serie y no parar Vale Venga, te dejo Si quieres dejar el directo abierto para... Embajo... Pues quédate con el directo abierto Me lo mando antes ¿Eh? Me lo mando antes Por el móvil Si... Pero bueno... Si quieres dejar el directo abierto pues déjalo Así... Ves lo que hago y ves como voy de misión Voy a estar como mucho... Hasta las 3 y media... Como mucho... Como mucho... No creo que ir a las 3 y media 3 y cuarto... Pero bueno... No sé... A mí se me quedó el capítulo colgado... Bueno... Casera... Pues muchas gracias... Ya se marchó... Parece que sí, eh... Ah, pues no... Porque el Discord hace unos silencios tremendísimos... Quiero ruedas... Y no sé por qué escondear las ruedas aquí... Necesito ruedas... Necesito ruedas... Necesito ruedas... Y darle una vuelta... Y darle una vuelta... Y darle la vuelta a un camión... Y me falta ruedas... De la finca... Grandes... Y bonitas... Si... Como... Las pelitas... Y... 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 Puto amo... Hay uno que se llama... Puto amo... Joder... 36 de batería... Venga... Córtame tú ya... ¿Te corto yo? No... Bueno... Tú mírame por ahí... Hala... Arrao... Vamos a seguir un poco con esto... Porque nos hace... Quería terminar rápido el pase de batalla... Pero... ¿Cómo hago yo? Que salte las ruedas... ¿Pero? ¡Ahhh! ¡Amigo mío! Que... ¿Cómo le coño le doy la vuelta yo al camión? ¿Cómo mierda le doy la vuelta... A... Un coche? ¿Cómo le doy la vuelta a un coche? En el forne... Es imposible... Está tan bien hecho Es que no dan la vuelta A menos de que los cuertes un huevo Alguna idea para dar la vuelta Ya me pasó el club La temporada pasada Al cuadrado No tengo cuadrado Aquí no hay bebidita Bebidita Aquí no hay bebidita Es que no sé Es que... Con este le pego una buena orte Y seguramente da la vuelta No va a ir No lo conseguí No, 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 no No me jodas Lo hago bien Y la... Y la... Y la... Se hace como hacerlo Pero no me sale Porque si la han mirado Madre mía Sube y gira Y le da la primera vuelta ¡Y se da la vuelta! ¡Venga, hombre! ¡Hombre, gracias, compañero! ¡Vamos! Tengo que dar la maldita vuelta al coche ¡Sube! ¡Sube! ¡Gracias por esa rosita! ¡Compañero! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Sí! ¡Le di la vuelta! Bueno, haciendo un poco de truco, pero vale 198 a dos niveles del final del pase Ya estoy contento con lo que estoy haciendo Es que voy muy a saco ahora, ¿eh? Estas partidas están yendo muy a saco ¡Compañero! ¡Compañero! Ok madre ¡Uy! ¡Tío de la puta! ¡Vamos! Pues muchas gracias Como no puedo ver el nombre que tienes puesto Es punto Pues muchas gracias compañero Ahí, así Seguramente me conozca más gente Ya Aquí Aquí sí se nota Aquí sí se nota ¿Qué es esto? Están dando clave No me da buena No me da buena vibra No me da buena vibra ¿Cuánto me queda de esta? Esto nada Esto es la última fase ya Esto es la última fase chicos Oye pero muchas gracias eh compañero Así dan ganas de seguir para adelante ¿Sabes? Aunque sea un poquito Con poca cosa Al final Haces que la gente Quiera seguir para adelante En serio eh Hay una moto Hostia Como me cazó Como me cazó Como me cazó Pues no sé si mañana haré Final del rocket Y ya está ¿Qué tenemos? A ver A ver que tenemos aquí ¿Qué nos queda? Es que me metía A parmear XP Lo siento mucho Pero me metía A parmear XP El otro día Y de no tener De tener niveles 175 En menos de una semana Tener 198 ¿Qué me queda? Pues esto Esto se acaba mañana Esto se acaba mañana Me queda Cada día Elige daño con explosivos Consigue eliminaciones Con un arma de rareza Legendario superior Vale Creo que por hoy El directo de Fortnite Llegó a fin Creo Prefiero Porque así mañana Vamos con calma O no Espera Quiero mirar Las misiones Estas de aquí ¡Hombre! ¿Qué estás de XP? Esta de aquí De XP ¿Y esto? Flix en 3000 De daño ¿Y esto? ¿Qué coño es? ¡Ay, mi madre! ¡Vale, chicos! No creo que llegue Con esto Les doy a 5 componentes ¡Qué fácil lo ponéis! Vale Quiero que Quiero hacer esta Pues esta hecha, tío ¡Esa llegue al barco! Este ya no entraba A mis planes Este ya no entraba A mis planes ¡Ay! Por favor Necesito un manto nuevo Tres horas y once Tres días y once minutos Es que esto Este mapa No entraba A mis planes Pues yo Yo acabo Me acabo de meter ahora Código de la sala Este creo que sé cuál es Sí Vale, chicos Pues voy a dejarlo aquí Vale Eh... Seguimos aquí en TikTok Un poco Chicos Creo que no debería De poder llegar A nivel Eh... A nivel 200 Vale Y si llego Intentaré No... No liarla Y dejarlo para mañana Justo Venga Pues nos vemos Muchas gracias Eh... Hasta luego Un poquito